La siguiente partida que veremos es una partida de Gélez contra Gélez. Es una partida un poco antigua, pero que ilustra otra vez el ejemplo del peón pasado. La posición que tenemos ahora mismo, el peón pasado está todavía en proceso de formarse. Hay un candidato. Sí, candidato al peón pasado adecuado. Bien, el peón de D4 parece que tiene complicado el avance, puesto que hay dos piezas controlando, tanto el álfil como la dama. Entonces el blanco aún tendrá que trabajar un poco para pasarlo. En esta posición era el turno a las negras que jugaron álfil D4. Esta jugada en apariencia es un poco rara. Busca cambiarlo en C3, pero aunque sea por un momento, a mí me da la sensación de que ese álfil está suelto. Eso nos puede dar buenas posibilidades. Sí, es una jugada muy curiosa. Parece que también quiere quizás la casilla E7 para la dama. Pero lo que me hace desconfiar es que la jugada alfil C3 tampoco garantiza el cambio del álfil. No, el álfil puede ir a A3 o C1. A3 que no es para nada una mala posición para el álfil. Incluso C1 orientado después al flanco de red. Pero bueno. Supongo que desde C3 busca también los ataques sobre D4. Claro, podría ser. También sí. Pero bueno, álfil D4. A mí no me gusta aprovechar ello de que esté suelto. A mí que ese álfil esté suelto me da muy mala espía. Así que el blanco jugó D5. D5 es una buena jugada. El álfil D2, que no jugaba, fijémonos que ataca sobre G7. Entonces, tras el cambio prácticamente forzado en D5, porque el negro no puede dejarse cambiar o no puede dejarse al campeón. D5 por D5 por D5, los dos alfiles blancos atacan fuertemente el enroque. De hecho, ya se está creando una amenaza en base a lo que decías, ¿no? De la indefensión del alfil, ¿no? Tendríamos un doble ataque. Sí. Y si el negro capturase en D5, podríamos incluso crear otro doble ataque sobre el álfil y el mate. Con entregas en H7 y torre por D5. Sí. O sea, vemos que hay varios dobles ataques. Sí. Evidentemente, la jugada por D5 está evitada por H7, ¿no? Sí. Vemos que la descubierta es difícil. De la torre sobre el álbum. Y digamos que hay mucho potencial, ¿no? Sí. El potencial de ataque es muy fuerte, claro. Muchas piezas. Bien, la jugada D5, aparte, cumple otra función. Hace que el álfil D7 no pueda traslazar a flanco de rey y que el caballo D5 prácticamente esté copado. No tenga ninguna salida. Eso le da al blanco varias jugadas de ventaja. Las negras juegan un D7, claro. Las negras serían felices cambiando damas. Evitarían ataque a los rivales. Sí. Siempre es una manera de disminuir el ataque, ¿no? Cambiar las damas que es la pieza que mejor ataque. Así que las blancas, evidentemente, no están interesadas en cambiar las damas. Claro. Y jugarán caballo E5. Caballo E5 es la jugada que nos gustaría ser, ¿no? Evidentemente. Sí. Hay que ver si la táctica lo permite. Sí, parecería que sí. No hace falta mucha imaginación para ver que las blancas enganzan dama H5. Dama E7, con todo, defendía al álfil de B4, lo cual evita prácticamente las amenazas de dama E4. Pero dama H5 parece muy fuerte. Quizás las negras deberían haber sido algo más conservadoras y jugar una jugada más tranquila, pero su jugada fue F6. Las ansias de cambiar las damas, ¿no? Bien, veamos qué puede hacer el blanco, pues. Está verdaderamente difícil para el negro, porque dama H5 era muy difícil de frenar, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que esta jugada puede ser castigada así, ¿no? Sí, con la amenaza de mate en H6. Claro, que impide el cambio de dama, si la entrada en F6 también, ¿no? Sí, y no creo que dama G5 salga de la posición, ¿no? La posición también. Ya, también podría sumarse quizás el otro peón. Verdaderamente quedó el negro con... parece que una jugada mala, ¿no? Y está en situación crítica, ¿no? F6. Bueno, quizás H6 sea más adecuada, ¿no? Pero el G6 debilita demasiado el blanco de rey, así que las blancas llevaron más piezas al ataque. Dama H5. Evidentemente, la captura del caballo es imposible, además que es muy fácil. Sí, vamos a pasarlo, ¿no? De todas maneras. A su por H7. Mate típico. Rey H8. Aquí G6. Rey H8. Y dama H7. Un mate clásico también, ¿no? Sí, 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 pero está bien recordarlo, ¿no? Sí, sí, sí. El alfil que se debe retirar a la casilla G6 para tomar... Para cubrir G7, claro. Sí, sí. Bien, en este caso las negras no pueden capturar al caballo. Evidentemente. Un H5, la última jugada. Así que jugaron G6. Bien, ahora las blancas se enfrentan a un dilema. Tienen que sacrificar una pieza si quieren seguir jugando. Pero el rojo negro queda totalmente destruido. Y como decimos, las piezas de negro no vuelven al flanco de Rey. Entonces no se nota al tener material de menos. Por lo tanto, las blancas se me fijan en G6. Hay un por G6, peón por G6 y azul por G6. Las blancas no tienen ninguna amenaza directa. Pero sin embargo, tienen muchas ideas. Por ejemplo, torre D3, torre H3. Torre D3, torre G3. Sí. Son varias ideas que son difíciles de parar. Necesitan un poquito más de ayuda, ¿no? En el ataque, pero... Pero fijémonos que hay cuatro piezas del negro fuera del juego prácticamente. Lo cual hace que el ataque del blanco sea más fuerte o que debería. Se me ocurre también la posibilidad de avanzar el peón D, ¿no? El peón pasado, especulando con que en caso de capturarse con el alfé... Ah, hay mate en la 7 y alfé. Claro, tenemos el sacrificio de desviación y el mate... También es una buena idea, ¿no? De hecho, el negro ahora mismo quizás debe jugar alfil D6. Pero bueno, torre D3 sigue siendo una idea interesante. Las negras juegan dama G7 para venir a defender con la dama. Normalmente hay que proteger los reyes cuando están descubiertos, ¿no? Y las blancas, torre D3. La idea de las blancas es muy clara. Quien jugar torre G3 y acabar la partida. Con un mate rápido, ¿no? Sí, seguido del movimiento del alfil. Puede ser con jaque también en el H7. Ah, el H7. La amenaza es torre G3 seguido alfil H7. Sí, tenemos esta amenaza también, ¿no? Para combinar la jugada de torre G3 con el jaque... También, muchas amenazas. Así que las negras pon alfil D6. Bien, esta jugada evita torre G3 momentáneamente. Sí. Pero bueno, el blanco puede evitarlo fácilmente con F4. Que además da paso a la otra torre. En la partida no lo van a utilizar porque no va a ser necesario, pero esto podría dar cierta ventaja. Ahí está. Las negras juegan alfil D5. Esta es una jugada que no influye en el desarrollo de la partida. Re H1. Re H1. Pero yo quería hablar de estos jaques que se dan por ganar tiempos. Yo creo que es mejor guardarlos si no son útiles. Dar un jaque por darlo no es una buena política, ¿no? Quizás la F6 podría haber cumplido una función más tarde. Y aquí no se le ve una gran ventaja, ¿no? En esta posición las negras jugaron Dama H8. Claro, quieren cambiar Dama. Claro. Y el blanco evidentemente tendrá que mover la Dama a G4, ¿no? Para seguir con el ataque. Sí. F5 no sirve para nada, ya que como mínimo grafio por F5 en jaque descubierto. Sí. Entonces las negras pues eligen llevar más piezas a la defensa. Y la jugada es Torre G7. Es una buena jugada. Pero no va a ser suficiente. Si ahora jugasen las negras, o sea, Torre G7 tendrían opciones de defenderse. Sí. Aunque así habría ataque con Dama H6, pero bueno, tendrían más opciones. Sin embargo, aquí viene una jugada extraordinaria, ¿no? Una jugada de las que acaba en la partida. Y reaccionada, curiosamente, con el mate de la escalera. Otro mate clásico. Veamos la jugada, ¿no? Al flea H7, jaque dobla descubierta. Una jugada de atracción, ¿no? Claro. El rey por H7 evidentemente no vamos a comentar mucho. Torre G3 acaba la partida. Entonces, rey G7 es única. Única jugada de Liga H7. Y ahora, Dama H6 jaque. Arrayendo el rey al rincón. Rey G7 es única. Ahora, Torre G3, fuerza, otra jugada única. Rey por H7. Y ahora el mate se da con la Dama desde H3. Mate de la escalera. Un poco diferente a los que vemos habitualmente, pero el mismo mate. Bien, en esta partida, alguno podrá decir que el peón no ha cumplido un rol importante. Pero a mí me parece que ha sido importantísimo. Ha evitado que todas las piezas en negro se trasladen un blanco a otro ágilmente. Y ha liberado todas las piezas en blanco. ¿No? Los alfín. Sí, pero la función esa la ha cumplido al desaparecer del medio, ¿no? Más bien. Entonces, digamos que cada vez que tú mueves tu peón pasado, creas más casillas para ti y menos para el rival. Vas limitando el espacio del rival y vas ganando espacio propio, ¿no? Está muy bien ese concepto. Gracias. 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 ¡Suscríbete!